Bienvenidos una vez más a la zona de Google Gameplays Hoy estamos en un jugando con mi primo Y vamos invictos En esta copa Le damos la entrada de los 22 protagonistas Vamos a CR7 Y a la plantilla de 99 de México Está Johnny Johnny, Chris, Fer Y los demás Aquí está Cristiano Ronaldo Fabio que encuentra Se lucha por el liderato Del grupo Vámonos Va con todos los R7 Que no te borres No, no, no Mira Y esto está Z0 Y no con Holanda No, no con Holanda Íbamos perdiendo en un medio Con Miami Con Estados Unidos Ay, ¿para qué saques al portero? Yo no lo saqué Yo no lo había sacado Yo no lo había sacado Ya, güeyo Zúmbale Ahí está Uno, uno Se acabó el partido Pasamos como primeros Por diferencia de goles Ahí está Y nos vamos Contra la Argentina De Messi Ahora sí lo guardamos Sí, ahora sí lo guardamos Vamos a ver los marcadores Inglaterra Contra Portugal Francia contra Brasil Italia contra Alemania Y México contra Argentina Pero eso será Para el siguiente episodio Y pues nada más Recuerden el sorteo Tarjeta de Google Play De 300 pesos O Xbox Live De 3 meses Comenten, suscríbanse Y compartanlo Para que así Entren en el sorteo También quiero que Le den like A la página de Facebook Y me sigan en Twitter Los enlaces están en la descripción Para mandarles El código Si es que Uno de ustedes gana Bueno, hasta aquí El video Todavía tenemos Unos lesionados Esperemos Si los más importantes Se recuperen bien Y pues nada más que Agradecerles por seguir Dándole me gusta A los videos Que se suscriban Y también Y también Si te asustas Si te asustas Pierdes Un si te ríes Pierdes con mi primo O próximamente O próximamente Gears of War 4 O Forza Motors Forza Horizon 3 O el nuevo FIFA 17 Bueno, ahí nada más En los próximos días Y pues Eso es toda la información Que les queremos decir Nos vemos en la próxima Cuídense Chao Gracias por seguirnos En los videos Y hasta la próxima